¿Colombia asistirá a posesión presidencial de Maduro en Venezuela? Canciller responde. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo aseguró que el gobierno responderá en su debido momento a la invitación que recibió el mandatario Gustavo Petro para la posesión de Nicolás como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. Vamos a responder a la invitación en su debido momento, expresó a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores, que recalcó que la posición de Colombia siempre ha sido muy clara. Si no hay actas, no hay reconocimiento. Según medios, Petro ya recibió la invitación formal para la posesión de Maduro en Caracas tras su cuestionada reelección el pasado 28 de julio. Resultados que no son conocidos por varios gobiernos extranjeros, mientras que otros países como Colombia piden la publicación de los resultados detallados para esclarecer su tribu. El ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello señaló este martes que los chavistas sí tienen motivos para celebrar, a diferencia de la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática PUD, que denunció praude en los comicios y asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó la presidencia por amplio margen. Consultado sobre el 10 de enero de 2025, cuando comenzará el nuevo sexenio presidencial, Cabello reiteró que Maduro se juramentará en un ambiente festivo, por lo que él desestimó los planes de González Urrutia, exiliado en España, de tomar el cargo ese día, aunque hasta ahora el antichavista no ha explicado cómo espera concretar ese objetivo. Aunque la reelección de Maduro ha sido criticada por la comunidad internacional, principalmente por la falta de soportes que confirmen su triunfo en las urnas, todas las instituciones del país caribeño, incluidas las Fuerzas Armadas, respaldan al líder chavista y ven a la PUD como golpistas que pretenden tomar el poder a la fuerza. El pasado 19 de noviembre, Petro afirmó a una televisión brasileña que celebra las elecciones en Venezuela, fue un error. Petro consideró que en las elecciones del pasado julio no hubo un voto libre porque existió un bloqueo debido a la pata de transparencia del Ejecutivo del presidente Nicolás Petro, por su decisión de no divulgar las actas que comprueban la victoria atribuida al mandatario por las autoridades electorales y convalidada por la Corte Suprema. A respecto, el canciller Murillo afirmó que lo que dijimos es, y el presidente lo planteó, que se estaba revisando el proceso. Dio una opinión. Ya le haremos respuesta a la invitación que ha recibido el señor presidente.